Estamos de regreso y seguimos con noticias actuales para toda la gente de Cuenca que está con nosotros, que vive en Cuenca y por supuesto quiere saber lo que está pasando. A partir del 1 de abril, en esta ciudad, pues imagínense, ya no podrá pagar el transporte urbano con monedas. El pago se hará únicamente a través de tarjetas de bus. Como lo escucha Cristian Zamora, concejal a cargo de la difusión de la ordenanza, nos cuenta más detalles de esta implementación. Así que pongan atención. En Cuenca se implementa el uso obligatorio de la tarjeta electrónica para el pago de los pasajes de bus urbano. Las tarjetas son de la tarifa normal, que es de color rojo. Tenemos la tarifa diferenciada de color amarillo, que son para las personas mayores de 65 años y con discapacidad, con su carne del Conadis, mayor al 30%. Tenemos la tarjeta que es para turistas que podrán utilizarla de manera esporádica en la ciudad, con el beneficio de poder recibir el reembolso de la tarjeta y del saldo cuando abandonen la ciudad y la tarjeta de estudiante, que a todos aquellos que están en escuela y secundaria, todo un siempre, no únicamente cuando estén vistiendo el uniforme, podrán y pagarán la media tarifa en vacaciones, en fines de semana y durante los días laborales. La tarjeta Movilízate también contempla otros beneficios como el pasaje de emergencia. Esto quiere decir que ante cualquier circunstancia no consentida de cualquier persona que tenga saldo cero y que no pueda recargar y necesite utilizar el sistema de transporte integrado, puede utilizar su pasaje de emergencia, es decir, con saldo cero, subirse al sistema de transporte por una ocasión, lo cual será descontado en la próxima recarga que haga. Esto es una facilidad que se le da a la persona que por cualquier circunstancia, pues quede con saldo cero y necesite utilizar el transporte. Adicional a eso hay otros beneficios también, como por ejemplo, en la tarjeta ustedes verán el logotipo de la empresa Farmasol, que es de la empresa de farmacias municipales de Cuenca, que tendrán siempre, todos los usuarios, un descuento cuando vayan a hacer uso de todos los productos que se venden en la cadena de farmacias de la ciudad de Cuenca. La tarjeta tiene un costo de 1 dólar 75 centavos y se entrega de forma gratuita para los grupos de atención prioritaria. Los centros de atención al cliente en la ciudad de Cuenca son 8, tenemos en el terminal, en la feria libre, en la calle Capulíes y Moyes, que es del sistema integrado de transporte, y también en etapa de la calle Tarqui y Gran Colombia. Adicionalmente, en el periodo de transición, se han implementado 4 nuevos centros de atención al cliente, que son en la EMOV de Misicata, EMOV del Parque de la Madre, EMOV del Parquedero de la Universidad de la Suay, y en el portal artesanal de San Blas. Precisamente pueden ser hechas en los diferentes puntos de venta y recarga. Anteriormente existían 150 en la ciudad. Con la aprobación de la norma, se implementaron 150 nuevos puntos. Por lo tanto, hay 300. Pueden ingresar a la página del CIR Cuenca, a ver efectivamente dónde son todos esos puntos, y en los 8 centros de atención al cliente. Durante el periodo de transición, habrán campañas en diferentes sectores de la ciudad, en donde la gente también podrá acercarse a canjear su tarjeta, de ser el caso, en grupo de atención prioritaria, o a comprar la misma. Quienes tienen la actual tarjeta de pago de pasaje de bus, podrán mantenirlas, o cambiarlas por los nuevos modelos.